María Tomasa la rebalosa Pero si yo le enamoro a ella me tendrá que amar María Tomasa, que hay, no me resbales más Muchacha de quince años, buscate un abrigo Que viene el invierno ahora, y llegue el frío Que viene el invierno ahora, y llegue el frío Hay que tiririrí, hay que tirijarla Hay que tiriririrí, hay que tirijarla Hugo Conteras y Eduardo Bazañales, en Valle de Urbano Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre, mi carne morena Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre, mi carne está buena Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre, mi carne morena Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre, mi carne está buena Para mi compadre Tauro de Iguarán E Iván José, en Maracaibo ¡O vuelve su lenta en tona! Y Roberto Carlos Merino ¡Ay, ay, ay! Y que Saturnina y Ñata Que toma huevo en una tabla Y no se le moja la nariz Yo creía que era mentira Pero eso es bastante cierto Porque ya yo la conocí Yo no sé cómo rezo ella Que sea mujer sin nariz Si nomás tiene la señal ¿A dónde me iba a salir? Si nomás tiene la señal ¿A dónde me iba a salir? Es el lugar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones ¡Ay, ay, 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 Goza, goza, barranquillera, baila, baila, como tú quieras Goza, goza, colombia entera, baila, baila, mi tierra bella Goza, goza, o el combo de los clasiques, baila, baila Los conquistadores también, goza, goza, o los tesos, baila, baila Y los fuentes, goza, goza, y el combo de las herencias Goza, goza, en Bogotá, baila, baila, Bucaramanga, goza, goza, mi Santa Marta, baila, baila Valle Gopal, goza, goza, y si se lejo, baila